Vamos a ganar viejo, 2-0, 2-0, 2-0, 3-1, 2-0, espero que anoten esos 3 goles, cuánto queda, cuánto queda, 3-0, 7 horas maneje para venir al juego, desde donde amigo, desde aquí en Chile, California, no pues los Cholos es el equipo de Tijuas y para nosotros es lo máximo la neta, es otra cosa muy diferente, es algo diferente, es una pasión que se siente desde los más adentro y se va luchando todos los días, de las buenas y de las malas, pues aquí hemos estado. Es un sentimiento, no hay otra explicación, no cualquiera lo puede entender. Es una pasión, es algo distinto, algo que no puedo expresar, es antes que trabajo y todo, después es mi pasión. Es mi vida, es mi pasión, el amor, es todo. No, para mí Cholos es todo, aparte de decirlo, ay mi amor, lo amo, te amo mi amor y no te vayas por favor, que me partes el corazón. Tijuana, la afición y orgullo. Cholos para mí significa pasión, coraje, son un equipo que nos ha demostrado hasta donde pueden llegar, aunque había mucha gente que no confiaba en ellos, hoy estamos aquí en la semifinal y vamos a ganar. Yo soy, era chiva, pero ahora soy cholo, porque apoyar un equipo que está muy lejos, teniendo el de aquí en casa, así me pinto yo, así les muestro mi amor por Cholos. Y ahora les muestro mi hijo, enseñando los buenos colores de aquí de Tijuana, de California. Cholos es... Cholos es todo, mira, los traigo en tu grafía. La pasión, la pasión de Tijuana, el apoyo al 100% y vamos hasta la final. Yo me voy al acceso 4, me voy a subir, Solín, vamos para allá. Seguimos con mi radio deportes. No, 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 no. Eh, 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 que juegan en caliente. Eh, 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 y que van a ganar. Te invito a que lo veas, se pone bien curada. La porra, los cachorros, te vas a divertir. Los papeles que nos iban a ganar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Esos papeles que nos iban a ganar. Campeones, papá, campeones. Estamos en la final. ¡Huevo, mi huevo! ¡Huevo, mi huevo! Esos gatitos que nos iban a ganar. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Esos gatitos que nos iban a ganar. ¡León, no! Es como lo pintan. ¡A huevo! ¡Claro! ¡Bien! ¡Al corazón! ¿Cómo estás el día de hoy, Cholobrosito? Bien. ¿Ya estás listo para el partido? Sí. ¿Cuánto va a ganar Cholos? 3-0. Oye, ¿quién te pintó la cara, eh? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Me ayuda Alejandra. Oye, a ver, ¿cuál es la Choloseñal? Sí. Amigos, le voy a regalar un dulce. Ahí está Cholobrosito. Disfrútalo. Y vámonos, amigos. Seguimos con más porque ya nos vamos a la esplanada en el Estadio Caliente. ¡A huevo, Cholos!